En Instante C, al día. Usted sabe que los delincuentes no tienen consideración, no tienen el más mínimo respeto, especialmente a personas vulnerables, entre ellos, personas de la tercera edad, enseguida le contamos una historia. A ver, es el Día Mundial del Sueño y uno primero piensa cuántas horas al día duerme, o por lo menos durante la noche. ¿Cuántas horas duermes? Cuatro horas y media aproximadamente. Me ganas. ¿Tú? Eso te iba a decir, mejor ni te pregunto. Pero bueno, lo ideal, lo ideal los expertos dicen que está entre las siete horas, ocho, no sé si se puede, pero eso depende mucho de los oficios, de a qué se dedica una persona también, ¿no? Oye, no solo de los oficios, hay determinadas condiciones físicas o de salud que puedas tener que te alteran también el sueño y algunas malas costumbres. ¿También? ¿Celular? Antes de dormir. ¿La tablet? Que te hace volar las horas. Ay, claro, tú seré porque era tan activo. El insomnio, la ansiedad, la depresión, hay tantos factores y nosotros hemos querido hablar un poco más sobre este aspecto del Día del Sueño. ¿Y por qué estamos hablando del sueño? Porque hoy precisamente es el Día Mundial del Sueño, un día que no se lo ha creado para que la gente duerma más, no. No, precisamente un día para que la gente haga conciencia sobre la importancia que tiene un buen descanso en el cuerpo. ¿Cuántas horas duerme usted? Lo normal, unas seis horitas, siete horas. ¿Eso es en servicio o en descanso? En descanso, obviamente. En el servicio, debe ser unas cuatro a cinco horas. ¿Es suficiente? ¿Cuántas horas duermes habitualmente? ¿Ocho horas? Entre seis, más o menos. Cinco, seis, siete, dependiendo, por eso a veces el trabajo, como trabajamos a tardecitas a veces, entonces dormimos menos, salimos temprano también. ¿Es suficiente? No, pero a veces hay que hacer el esfuerzo, ¿no? O sacrificio, mejor dicho. No subestime, no menosprecie el valor del sueño, el cansancio que pueda recuperar con las horas de estar en la cama durmiendo. ¿Qué tan importante? ¿Cuántas horas? Expertos, si la gente tiene su propia opinión. Y nosotros, ¡oh! Hablamos del sueño. Si nosotros no descansamos adecuadamente, no tenemos un sueño reparador, segura estoy que nosotros vamos a desencadenar diabetes, hipertensión, vamos a desencadenar obesidad, hígado graso, desencadenaremos infarto de miocardio, infarto cerebral. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos. En la parte social vamos a estar irritables. Yo soy contador. ¿Contador? Sí. ¿Le permite el trabajo descansar todos? Obviamente hay momentos donde tenemos más trabajo, otros días no, pero sí, ¿no? Podemos descansar. Entonces, la hora más apropiada para los niños es como a las nueve de la noche, por ejemplo, y la hora más apropiada para los adultos será entre las diez de la noche. ¿Te considera que es importante tener un buen descanso? Sí. ¿Por qué? Porque en el día estamos de mala gana a veces. Y es un buen descanso para recuperarse al día siguiente. Lastimosamente, el tiempo perdido no se recupera. El sueño no se recupera. No consigues recuperar. Consigues dormir las horas necesarias, pero no vas a conseguir la reposición de tu restablecimiento celular. Es muy importante el descanso para poder tener una mejor jornada laboral y poder desempeñar todas tus labores que tú tengas en tus actividades, en estudio, en trabajo, en familia, en todo aspecto. El sueño tiene un propósito. El propósito es regenerar. Regenerar tu cerebro, regenerar las células de tu corazón, regenerar las células de tu riñón. Para todo uno necesita descansar bien, pero cuestión de trabajo los hijos, uno ya no pues descansa como antes descansamos. Pero dormir no te va a costar nada. Es un placer gratuito. Fuera de eso, es una medicina preventiva para muchas enfermedades. Hablar de sueño me dio mucho sueño. Yo me despido. Buenas noches. Primero, nuestro donato a un personaje, ¿no? Directo a Hollywood. Exacto. Oye, escuché alguna vez decir eso y que me parece que es muy sabio. No hay que pedir una buena cama, hay que pedir un buen sueño. Sí, sí. Y qué importante. Recién empezando o escuchando estos aspectos, uno se da cuenta de qué está haciendo con su cuerpo, ¿no? Sí. Pero también lo que te hablaba de algunas condiciones que tienen que ver con tu salud, la menopausia, por ejemplo. La menopausia le cambia a una mujer absolutamente todo. Vejiga, rápida, insomnio, qué sé yo. El tema del hipotiroidismo, muchas otras enfermedades que la señora también, la experta, ha anunciado que pueden cambiar el ciclo del sueño. El estrés, los problemas, la ansiedad, la depresión. Tener un cerebro que te habla toda la noche. Exacto, que está girando, girando, girando y estás tratando de solucionar tus problemas en una noche cuando estás perdiendo tiempo valioso de regeneración, como decía la experta, ¿no? Exacto. Y regeneración incluso muscular, porque hasta los deportistas tienen la necesidad de dormir de siete a ocho horas para que sus músculos se regeneren. Creo que tenemos que ir al gimnasio. Sí. Y gastar ahí todo ese estrés que tenemos, ¿no? Pero bueno, a ver, y veía uno de los comentarios de la gente que nos sigue, que tiene razón, como los policías, como quienes hacen turno, los guardias de seguridad privada, por ejemplo, tienen que estar veinticuatro horas. Veinticuatro horas, como médicos también. Después descansan veinticuatro horas, pero eso no garantiza que van a descansar lo necesario. Y han perdido prácticamente todas las horas de sueño de un día. Exacto, no es igual, por eso no repones nunca más el sueño perdido. A tomar en cuenta que... Y definitivamente los delincuentes no tienen escrúpulos. Un adulto mayor sufrió las consecuencias precisamente de estas personas. Un antisocial se hizo pasar por un familiar, por un pariente de esta persona, reiteramos, de la tercera edad. Se agarró su confianza, lo dopó y le robó todas sus pertenencias. No respetan mi sexo, mi edad. Debe ser que nos están mirando, no sé. Encuentro la avenida Mariscal Santa Cruz. ¿Y quién no ha pasado por esta calle? Y sobre todo, haber visto a Don Pedrito o a Doña Felicidad. Una pareja de esposos que lleva más de 50 años en la venta de lotería. Es lamentable que a plena luz del día, fueron víctimas de la inseguridad. El miércoles vino un señor acá. Entonces mencionó el nombre de mi primo. Mi primo ha muerto y me dijo que es su hijo. Soy tu sobrino, me dijo. Y me quería llevar ese miércoles aquí a la tarija. Me dijo, vamos a la tarija, tío, tengo mi tienda, tengo mi pensión. Ahí vamos, te voy a invitar a comer, me dijo. No, no, no he ido ese día. El jueves, ahí en la mañana otra vez he venido a las 10 y media, por ahí. Y me dijo, vamos aquí a la pichincha. Vamos, hijo. Vamos, tío. Te voy a sacar la ropa, te voy a sacar la plata, me dijo. Así. Señorita, fui. Se va con él, toma esta ruta. Sí, hasta la esquina fuimos. Ya hemos subido para arriba, para la pichincha ya. Llega a la esquina, suben. Y todo el trayito lo hacen a pie. Sí, a pie lo hemos hecho hasta arriba. Hemos llegado a la calle Pichincha, lugar donde llegó don Pedro. A ver, ¿hasta dónde llegó don Pedrito usted acá? Hasta donde el basurero me trajo y me dijo, tío, te has debido cansar. Me ha invitado a un refresco y no me acuerdo más, señorita. Sí, el día de ayer ha sido lamentablemente encontrado en este lugar, en el piso. Lo han dopado. No sabemos qué es lo que ha pasado. ¿Qué le han robado, señor? Mi aro, señorita. Mi aro de matrimonio. ¿Qué más le han robado? Mi aro de matrimonio. ¿Tenía dos anillos en la mano? Sí, y 10 mil bolivianos que tenía que depostar en la Lotería Nacional. Los bomberos nos han ayudado de gran manera a que se pueda él salvar. Lo han auxiliado de manera pronta y oportuna. Ha pasado la noche en el hospital de clínicas porque no ha reaccionado su cuerpo mismo. Ya no es el mismo. El doctor dijo que, como es una persona de la tercera edad, le han dado algo muy fuerte. No sé qué tipo de químico han usado con él. Hemos acompañado a don Pedro para que presente la denuncia formal. Ya ustedes recuerdan un poco de lo que ha ocurrido. ¿Cuál es su pedido, pero a las autoridades, don Pedro? Las autoridades que me hagan justicia, que le encuentran al pillo, al ladrón. Queremos que se dé con el delincuente, ya que muchas personas corren peligro. Es una persona de la tercera edad. No han tenido ni un poco de miedo, no han tenido ni siquiera un poco de respeto. Que él es ya un abuelito, es un anciano. Qué terrible, ¿no? Sin escrúpulos, personas desalmadas. Sin consideración, no tienen respeto a nada. Que se aprovechan de los grupos vulnerables en este caso. Sí, pero a ver, una vez más, tenemos que cuidarnos. Como decía una de las personas, nos están estudiando, nos están vigilando. El más mínimo error que cometamos, como por ejemplo, recibir algo de una persona extraña, suficiente. Sin importar la circunstancia, hay que dudar de todo. Totalmente. No queda, no queda. Hay que dudar de todo, por lo menos, como dices, con personas ajenas a nuestro círculo de confianza. No tenga miedo de quedar mal. No reciba nada, ni un dulce. No sabemos si el dulce es inocente o está cargado. Le voy a hablar de una situación que está preocupando, porque de un tiempo a esta parte está aumentando el número de extranjeros que se encuentran dentro de las cárceles de nuestro país. ¿Y qué hacen ahí adentro? Arman grupos de poder para generar problemas. Hay una iniciativa, una idea para poder expulsarlos de nuestro país. La normativa de migración habla de expulsión. Efectivamente, ha incrementado el número de personas extranjeras que están detenidas en las cárceles de Bolívar. Aunque no se tienen todavía cifras oficiales, autoridades judiciales en Cochabamba están preocupadas porque en las diferentes cárceles de Cochabamba ha incrementado de forma peligrosa el número de privados de libertad que son de nacionalidad extranjera. Más preocupante aún, varios son reincidentes en delitos. Hay venezolanos, lo que tenemos en las calles, ¿no es cierto? Hay también peruanos, hay de varias nacionalidades, ¿no? Generalmente son pues delitos de vagate, en algunos casos de robo, asaltos y en algunos peores que incluso han cometido algún feminicidio, lesiones graves, etc. Muchos de ellos también se han dedicado al tráfico, ¿no? A la venta de sustancias controladas. La cantidad de privados de libertad, sobre todo de nacionalidad extranjera, ha incrementado en las cárceles en Cochabamba. Por eso, autoridades judiciales plantean justamente una repatración o expulsión de las cárceles de Bolivia. Lo que se pretende y lo que se ha pensado en la mesa interinstitucional es de que se les pueda incluso expulsar a ellos, ¿no es cierto? Como se ha hecho en otros departamentos, o perdón, en otros países, ¿no? Muchos de ellos son reincidentes y que están haciendo daño incluso a las mismas cárceles. El colapso y hacinamiento carcelario continúa siendo una cruda realidad en los diferentes centros penitenciarios. Acá en San Antonio, el hacinamiento ha superado el 200%. Prácticamente todas las cárceles del país sufren de hacinamiento. Y vamos a enfocarnos, según el informe que veíamos, en el penal San Antonio de Cochabamba, que ha superado hace mucho tiempo ya su capacidad. Las cárceles de San Antonio, o la cárcel de San Antonio en este caso, está con hacinamiento desde hace muchos años. Ha triplicado su capacidad carcelaria. En Cochabamba, hoy comenzó el plan para viabilizar el descongestionamiento en los penales. El penal de San Antonio es uno de los más antiguos de la ciudad, que fue creado para una capacidad de 200 reclusos. Y en la actualidad tiene más de 600. A diario sufren hacinamiento. Los internos improvisaron celdas y medios estrechos para pasar la noche. Este viernes inició el plan para que los reos puedan acceder a las salidas alternativas a la detención preventiva. El 2023 se logró liberar a 400 privados de libertad con el plan de descongestionamiento. Y este año esperan superar esa cifra. Vamos a la zona sur, específicamente a Huancané, donde los vecinos están preocupados y están pidiendo que las autoridades les atiendan. ¿Y sabe por qué? Porque las lluvias están provocando algo. Hay deslizamientos en esta zona. Y por supuesto, preocupación de los vecinos. A pocos metros de mi casa, como verán ustedes, estamos a pocos metros de mi casa. Y estamos muy preocupados, ya no podemos dormir. Como está bien, está cediendo muy rápido y está saliendo, filtrando agua de adentro. ¿Y esta es la de la rutina de ayer? ¿Todo esto ya? Ya casi no dormimos. Estamos muy atemorizados aquí. No podemos vivir así. Entonces, nosotros, por favor, le pedimos una ayuda. El deslizamiento ya se está acercando a mi casa. Ya se ha dejado desde aquí, más o menos, cerquita. Codo, peligro, ¿no? Y me he protegido con las carpitas nomás. Algo me ha salvado, pero al último ya no se ha ido. Se ha deslizado todo ya. Continúan las rajaduras y tenemos miedo de que esto vaya carcomiendo más el terreno, el terreno, y vaya afectando a las viviendas. Por lo menos puedan gestionar un nylon, un imperneavisable en este lugar, cosa de que cuando llueva no vuelva a caer la mazamorra, no se vuelva a caer este lugar. Pues aquí tenemos casas, tenemos aquí casitas, acá donde vive la gente. Acá en el borde del río, nosotros más allá, a media cuadra, tenemos nosotros un puente. Y este puente no tiene una gran magnitud para poder sacar todo el agua. La bóveda es pequeña y es un puente que se ha hecho de manera artesanal. Si va a volver a llover aquí otra vez, va a volver a bajar la mazamorra y con la fuerte corriente que tiene el agua desde arriba, va a llegar y va a tapar todo el puente. Que nos colaboren las autoridades, ¿no? Eso estoy pidiendo también, como se ha declarado, emergencia. Nos vamos a Sachuquizaca. La gobernación de este departamento trabaja en la declaratoria de emergencia departamental, tomando en cuenta que se superaron las 5.000 familias damnificadas por lluvias, riadas y granizadas. Lamentablemente, pues las pérdidas son mucho más mayores. Las ayudas efectivamente son paliativas. Están declarando emergencia departamental por granizadas y riadas. Granizadas en el municipio de San Lucas, rayos que matan a varias ovejas en Tarbita, son algunas de las inclemencias del tiempo, eventos adversos que castigan a Sachuquizaca. Entre tanto, la gobernación ahora trabaja en emitir un decreto de emergencia departamental. Una vez de una declaratoria departamental de emergencia, vamos a poder tener una mayor gestión o captación de recursos o apoyo directo de los, sobre todo de defensa civil a través del gobierno nacional. Se está yendo consolidando la ayuda también de las diferentes instituciones, ¿no? Bueno, tenemos más de 23 municipios afectados, especialmente por riadas y de los desbordes, de las quebradas y de los ríos. Bueno, para el departamento y para las zonas más afectadas, tenemos 8 toneladas de alimentos, creo que es de víveres, de raciones secas para poder favorecer. Hemos superado las 5.000 familias afectadas, estamos llegando a 5.000 hectáreas afectadas, más de 250 comunidades afectadas, 4 personas fallecidas. Y con relación a la represa de Alto Milluni, el gerente de EPSAS le está pidiendo a la población del Alto, calma, porque están haciendo continuas revisiones para evitar cualquier problema. Existen filtraciones de agua, que el rebalse de toda esta agua se conduciría hacia el afluyente del río Seque. Existe otra represa para sistema de riego que tiene la comunidad de Milluni. Existe un almacenamiento de embalse alrededor de 70.000 metros cúbicos. Hay un socavamiento, ¿no? Es por ese motivo nosotros estamos preocupados. Precisamente la represa ha llegado a su capacidad máxima, como se puede ver. Unos centímetros nada más quedan de lo que es el nivel de agua a este punto límite de soporte. Una represa que tiene más de 70 años. Todo este lugar donde estamos caminando, existen filtraciones de agua. Eso es lo que preocupa a las autoridades, porque después, cuando se llega al tope máximo, existe una salida, un escape de agua. Nosotros hemos venido para mostrarle y reflejarle estas cuestionantes y preocupaciones que van teniendo las autoridades del mundo. Pues obviamente genera esta alerta. La represa de Bajo Milluni también está al 100% de su capacidad. En este caso, una de las partes de la pared principal de la represa tendría un cierto daño. Presten atención. Tenemos otra represa de la comunidad Milluni. Es oportuno también que el municipio de El Alto ya pueda estar interviniendo en esta presa, vigilando. No se sabe qué tiempo han construido, no hay especificaciones técnicas. Hemos llegado a la represa que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de El Alto había observado como con riesgo. Y es esta, la de Bajo Milluni. También hemos intervenido a esta represa. El rebalse que existía hemos desviado al otro lado. Estamos dando la seguridad correspondiente a esta represa que se utiliza para sistema de riego y para sus animales que tiene la comunidad. Con la acción que está tomando el municipio y también ya la temporada de salida, digamos, de la época de lluvias más intensas, yo creo que estamos quizás con menos probabilidad de algún riesgo que puede ocurrir. Pero ellos indican, ¿no? Algunos comunarios nunca han rebalzado esta represa. Antes de intervenir, de dar alguna versión, primero queremos socializar, ¿no? Tal vez de alguna manera nos pueda servir como reserva. Esos ya dirán los de EPSA, ¿no? ¿Cómo serán las cotas correspondientes y podría, digamos, desembocar esta represa, el embalse a planta de tratamiento, ¿no?, de Alto Lima. Podemos coordinar con el municipio, justamente, darles algún asesoramiento respecto de seguridad de presas, ¿no? Una vez más, les reiteramos, EPSA se está realizando monitoreo constante en la represa de Alto Millón. A la fecha tenemos todas las represas de que administra EPSA están en su capacidad máxima, ¿no? Cualquier caudal, producto de las lluvias naturales, llega a su capacidad plena y rebalsa por el vertedero. Sin embargo, las estructuras están totalmente estables, ¿no? Todas las represas están... reciben un plan de mantenimiento preventivo antes de la época de lluvias. Durante varias gestiones también se hacen ciertas reparaciones. Esta presa, en particular, Milluni, hemos intervenido en su saneamiento de la presa. Además, es vigilada de manera permanente, ¿no? Semanalmente se miden los valores, ciertos parámetros de vigilancia de la presa. Y a la fecha están todos, están en normalidad, ¿no? Eso puedo informar a la población, que no se preocupe, la presa ha llegado a su capacidad plena. Es una alegría también de seguridad hídrica para la población. Y que sea parte de tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy en contra de la venta de animales. Y me gustaría adoptar y lo voy a cuidar. Si piensan tener un miembro peludo de la familia, gatito o perrito, no suban a comprar. No compren un animal enfermo. No sean parte de la sobrepoblación. No sean parte del maltrato y, sobre todo, de la explotación. Sean parte de la familia unida. Los animales deben ser adoptados. Y estamos aquí con varios animalitos, más de 50, para que ellos tengan un hogar. Perritos y gatitos se están esperando por ustedes, responsablemente. Vacunados, desparasitados, esterilizados, emocionalmente sanos. Estos animalitos están esperando ser miembros, tal vez, de tu familia. Están sanos, están socializados. Fueron, tal vez, víctimas de maltrato, abandono o una tenencia irresponsable. Tú puedes ser parte de darles la segunda oportunidad. Este domingo, en la estación central, entre la línea naranja y roja del teleférico, la feria de erupciones. No compres un animalito, no compres una mascota. Adopta un miembro a tu familia. ¿Qué tal? La venta de animales es maltrato también, maltrato animal. Claro, y hay tantos animalitos en la calle, ¿no? Porque esos albergues tienen a una parte. Exacto. Pero no hace falta algo muy difícil para ver cuando vamos por cualquier calle, ver los perritos que están... Esos animalitos de la calle son abandonados por seres humanos. Por supuesto. Aquellas personas que, por ejemplo, tienen un cachorrito en casa, crece y hace un estorbo y quieren otro cachorrito y lo dejan afuera. Y bueno, hay muchas situaciones. A ver, piénsela, adoptemos una guaguita de cuatro patas, que esa guaguita no le va a recriminar, no le va a discriminar, solamente le va a entregar amor. Tal vez un poco de pelos, o mucho de pelos, pero más nada. Sí, con mucha alegría. Eso es lo importante. Ya lo saben. Fin de semana, feria de la adopción de mascotas. Estamos ya en el final, amigos. Gracias por su compañía. Cuídense mucho. Disfruten su fin de semana con sus seres queridos. Chao, un día. Chao. 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 Chao.